Yo siento loco en el aire, I need Oh my, prendas en el aire No me dejo, desprecio y apagé Oh my, prendas en el aire Cabimos a comprar, gastando lo que quiero en el aire En la sopa en la romera, vine en la nueva campeona El judío combina con esa, ahora tengo trajera En la sopa en la romera, vine en la nueva campeona El judío combina con esa, ahora tengo trajera 800 en la campera, I need 1500 en esa pastilla, make it 800 en la campera, I need Comisión en el vestido, pa' tu shoddy Oh my, prendas en el aire No me dejo, desprecio y apagé Oh my, prendas en el aire Cabimos a comprar, gastando lo que coroné No me dejo, desprecio y apagé 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 No me dejo, desprecio y apagé